Despechadores del C2 de la central de abasto captan mediante las cámaras el arribo de un vehículo del cual desciende un sujeto que actúa de manera sospechosa. Se le da seguimiento y se observa que se entrevista con unos sujetos. Se capta que tiene en su poder sustancias ilegales, las cuales distribuye en el lugar en complicidad con otro individuo. El primero se retira. Se informa de inmediato al personal de la SSC en campo, mismos que en breve arriban al sitio. En el acto se lleva a cabo la detención de una de las personas y comienzan la búsqueda del otro sujeto, mismo que es encontrado y capturado. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se aseguran las sustancias ilegales y el monto de encontrados. Se asegura el vehículo involucrado. El C2-SEDA se implementó con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de los trabajadores, participantes y visitantes de la central de abasto, así como prevenir la comisión de delitos en esa zona. El C2-SEDA se implementó con el objetivo de salvaguardar la seguridad y integridad de los trabajadores,